canal 13 cable y nuevo extremo presentan tertulia o sea, si un presidente zapatero los lunes no trabaja, porque los zapateros no trabajan los lunes, a no, pues es típico, trata de ir a un zapatero un día lunes, no es tan señor es como los clérigos que toman feriados el día lunes, claro, y los astres también, también los astres, oye, fui a ver esa maravillosa película que se llama La Pasión, la fui a ver, fui con mi mujer, con una hija, con dos nietas, con dos nietos y un yerno salió cara ahí al teatro entonces no, porque me convió mi hija salió cara a ella a ella, yo me dejo querer, quedé muy impresionado con la película y lleno de resonancias interiores para bien y para mal ¿por qué para mal Germán? primero para bien, me encantaron las sutilezas, como por ejemplo que comienza la exhibición de la película y lo primero que preside el escenario es la luna llena que es fundamental, porque esa luna llena es el penilunio de primavera en el hemisferio norte que recuerda o sea, es el primer penilunio después del solsticio del 21 de marzo entonces, de ahí que por esa razón es que la Semana Santa, como todos ustedes saben, es variable todos los años va cambiando por motivo de la luna por lo tanto, cada vez que uno ve una estampita de la oración del huerto de un cuadro hay una luna de un traje de una tarjeta de primera comunión de un santito siempre preside la luna llena me gustó eso la fecha es la pasca me gustó eso después nunca había visto un Golgota un Calvario, un Camino de la Cruz con gestas y con dimas que ambos llevaban el horizontal de la Cruz eso nunca lo había visto pero me vienen algunas dudas esos soldados esos cinco soldados romanos que destrozan a Cristo con los látigos esos mismos siguen destrozándolo cuando van caminando hacia el Calvario hacia el Golgota Cristo cae le cae la Cruz encima y encima van los huascazos y a esto agregamos el encanto que les da hacerlo la risa que les da el agrado que sienten por hacerlo por lo tanto sin duda ese calibre de flagelación y de sufrimiento Cristo lo sufrió por lo que yo no puedo entender por qué esos cinco tipos que lo hicieron gozaban eran demoníacos tiene que haber sido satánico Luis Eugenio bueno es la lucha contra el mal pero fíjate que nuestra cultura ¿no es cierto? desde algunos siglos atrás ha tendido a idealizar el mundo antiguo por ejemplo el mundo griego o el mundo romano donde no hay nada entonces si tú lees alguna fuente histórica de la época de Jesús su etónimo te encuentras con descripción Casio con descripciones espantosas de crueldad pero además ¿cuál era la forma más entretenida de pasar una tarde? el circo claro o sea ir ver a comer sea las personas los animales esa era la entretención y cuando tú lees la literatura cristiana de la época critica por ejemplo ya en el siglo II ya hay indicaciones Clemente Alejandría en el siglo III donde dice ¿cómo los cristianos van al circo? también se le había metido la idea de ir al circo Clemente Romano lo dice entonces uno se le olvida la crueldad de las culturas antiguas porque claro se realizó y eso a mi juicio se debe a que en el renacimiento se miró a Roma como un todo y se ocultó eso es efecto no todos los soldados no eran tan atroces porque como no todos son esos cinco claro pero yo quiero suscribir lo que ha dicho Luis Eugenio ciertamente porque si tú observas el caso de Magdalena a Magdalena la iban a matar a Peñascaso o sea la actitud de las personas hacia el prójimo cuando estaba condenado ya fuera por la matriz religiosa o la del Estado o la familiar que estaba vinculada a los otros dos era pero terrible perdón estoy de acuerdo y por eso que por eso que señalé que sin duda todo ese tipo de estropicio el Señor lo recibió sin duda porque yo lo que no puedo entender que esos cinco soldados que gozaron despedazándolo con los látigos después gozaban agarándolo a patar ellos estaban acostumbrados a ver destrozos también en el circo realizado por animales bandidos no nos extrañemos tanto del pasado hemos visto hace poco unas imágenes en la televisión el Irak exactamente donde están solazándose los soldados ingleses o americanos con unos prisioneros con la tortura de los prisioneros y la quinta eso es un fenómeno humano y en la segunda guerra mundial el holocausto los judíos por ejemplo el holocausto ¿cómo puede concebirse eso en el siglo XX? hace menos de 60 años atrás y sobre todo el tipo que hace eso se alegra se ríe goza por lo tanto déjame terminar yo creo que el director que es un hombre genial debió de alguna manera cuando los cinco soldados toman los látigos y se miran con esto le vamos a dar este badulaque debió haber calado ahí tal vez la mirada de la mujer de Aulo que era una manera como de poseer y poseerlos a ellos porque la única manera y por último mi último comentario hay una vieja ley en teatro no puede haber un templo con dos altares mayores el altar mayor fundamental siempre ha sido el calvario pero la azote en la columna está tan bien hecho es tan feroz que opaca el calvario sí, claro es dramática no, no estoy hablando de dramáticamente el azote primero claro pero la intención de Pilato al ordenar esa es liberado lo que él quería era mostrarlo severamente maltratado para despachar el asunto estoy hablando bajo el punto de vista de arte dramático no histórico ni psicológico el calvario y también todo el recorrido del Golgoto yo lo habría cortado un tercio está largo está largo pero fíjate que a mí se me hace recordar qué maravilla película me encantó el Abbé Miller era un francés que fue profesor un gran intelectual traductor del alemán al francés de las obras de Karl Rahner probablemente uno de los grandes teólogos avanzados una de las mentes más brillantes que tuvo el siglo XX un jesuista Rahner este Abbé Miller era profesor muy venerado porque era un hombre muy encantador con una cara era alzaciano tenía los ojos celestes rosados era bastante mayor es que el ojo celeste acompaña mucho pues hubo agáchate semana santa por Dios que llegó pretencioso este señor ayuda el nórdico estos alzacianos lo tomaron preso cuando comenzó la segunda guerra mundial se fue a despedir porque como soldado francés bueno tenía que ir como camillero que se yo como sea y lo agarraron preso los alemanes en la casa de la mamá y tuvo toda la guerra preso como era muy inteligente aprendió el alemán perfecto y le tocó hacer cosas espantosas es cuando nos contaba un asunto para explicar un poco la cuestión decía el alma humana es un misterio insondable porque yo veía como se solazaban algunos hombres del ejército alemán o de los instituciones alemanes en contra de los prisioneros judíos o como se llaman zingari como se llaman los gitanos y después de pasar estas cosas atroces probaban y cantaban no tan en vago exactamente y cosas por ejemplo que hombre más fue el que Gebers y sin embargo adoraba a sus hijos aunque al final los envenenó era gente que cuidaba los jardines se solazaba mirando flores y sin embargo el doctor Mengele el ángel de la muerte en el campo de concentración de Auschwitz era un hombre que en realidad era finísimo entonces ese desdoblamiento es caso típico de el doctor Mr. Heide y el doctor Hegel caso típico hay una doble personalidad por ejemplo para mí a propósito del holocausto ustedes han leído una obra de Victor Frank ese médico psiquiatra bienes sobre el sentido el hombre busca el sentido que en realidad es una búsqueda del sentido positivo al sufrimiento en situaciones tan asiagas como el campo de concentración de Auschwitz es una cosa realmente que hay que leerlo pero el caso de los zingaros el holocausto oculto si podríamos decirlo ¿dónde estaría lo positivo del libro? el busca la esperanza en cada gesto de la vida a un instante ante la muerte de una persona ¿quién busca? el doctor Frank cuando escribe el libro o sea el de Auschwitz ve por ejemplo el caso de una persona que va a morir dentro de 15 minutos y en esos 15 minutos ve florecer un árbol o hace un acto respecto a una persona que como que lo reconcilia con todo el sentido de su existencia y esto él lo va rescatando y lo va colocando de que hay siempre una esperanza que ahí está es la dimensión trascendente como buen judío la trascendencia como los cristianos ¿no es cierto? entonces a pesar de que uno está pasando lo pésimo ¿sabe qué? y esa esperanza es catológica Eugenio parece ser que después ha captado Rosaco exactamente lo que te han dicho para aquel camino pero voy a como arriano voy a rechazar semi-arriano voy a rechazar la ideología que hay detrás de esta aseveración que tú has hecho Hugo que es lo siguiente después de la matanza brutal de niños ancianos millones de judíos en manos de los nazis la posición religiosa mística de los judíos ha cambiado mucho en el mundo porque claro una persona que le quedan que están los huesos digamos que ya están en la angonía absoluta y ve que alguien planta una semilla no se va a hacer la reflexión que tú te estás haciendo de que la vida continúa la reflexión que se va a hacer es que el abandono de la divinidad que eligió a su pueblo es de carácter absoluta para muchos también y este punto no es para muchos es para la gran mayoría tú le puedes preguntar a un rabino joven como un antiguo ha cambiado la posición ya ni siquiera de una cierta indignación o exasperación sino que de una indiferencia dada la indiferencia de la divinidad judía que permitió que el pueblo que ha elegido Dios nos libre que nos elija para ese destino le dio ese destino y lo permitió de manera que todo este floreo de que antes de la muerte ve una flor o ve una semilla o ve un viento que va a echar a caminar los molinos es poesía eso pero la realidad o gesto de perdón por ejemplo entre una persona u otra porque había entre ellos algunas querellas también entre los mismos judíos pero el hecho mismo que siempre buscar el sentido positivo de la vida hasta el último instante eso es lo que pretende Frank te ha visto tú no has leído el libro léelo son 95 páginas que las vas a leer en 3 horas realmente es una cosa muy extraordinaria reitero cuando uno mira el mundo con una visión cerrada en sí no cabe duda de que yo estaría en esa tendencia como tú lo presentas pero cuando se mira la realidad más allá de la realidad que hay un rector o un orden que uno no lo entiende porque la verdad que hablaba hace pocos días con Juan de Dios vía la raíz con el filósofo el problema es el mal un problema más bien religioso que filosófico mucho más claro mucho más religioso porque en el fondo las explicaciones religiosas van para más allá y eso es una cosa muy complicada es como el problema del misterio y la muerte el misterio y la muerte no se entiende sino desde la perspectiva religiosa es angustioso es angustioso el caso de Heidegger Heidegger nunca se declaró ateo más bien dicho las manifestaciones oficiales subidas fuera que era un hombre creyente dispuso en su varias disposiciones estamentales por el catolicismo pero en el fondo su filosofía no va más allá de la muerte no se puede no se puede exactamente ni va más allá precisamente porque él lo plantea de un punto que gusta que no es religioso por eso es que la perspectiva siempre de la muerte es el sentido religioso como decían en la iglesia de Santa Sabina de Roma esa famosa lápida de un cardenal porque quería vivir después de la muerte vivió como quien había de morir bonito y aquí surge entonces el pedestre pensamiento rupestre apotegma patrón que si no hubiera otra vida si no hubiera algo trascendente esta vida sería la estafa más grande de todos los tiempos del único tiempo imagínate tú que cuando muramos se acabó todo no hay trascendencia no hay bien no hay mal no hay salvación eso repugna a la mente humana como pruebo yo la existencia pruebo comillas la existencia de la vida en clase le digo mire cuando uno le pregunto a los jóvenes a las niñas cuando ustedes han estado enamorados verdaderamente enamorados y has recibido el feedback te han respondido la respuesta claro y cuando se vive esa relación tan maravillosa de saberse querido y querer ahí se experimenta tú que es poeta la eternidad porque uno quiere permanecer parece que se se borran las diferencias y uno entra en una especie como fusión no fusión ha pasado varias veces a mí te voy a decir no lo dudo no lo dudo te estás poniendo peligrosamente pálido yo digo que sin embargo esa maravilla se va y uno vive en función de recuperarla yo digo eso es la eternidad tiene que haber algún momento en el cual uno eso va a estar para siempre tiene que haber algún momento en el cual uno eso va a estar para siempre no puede ser ahora porque mi cuerpo mi espíritu entonces yo creo que eso es una experiencia interna psicológica y que es muy difícil de aplicarla hay un caso yo te planteé yo conversando con Hugo en la tierra que yo te tengo de prestada que yo te tengo de prestada del norte chico yo le decía a Hugo mira salgámonos de la historia del hombre que es muy reciente estamos al final de 14 mil millones de años estamos ahí una puntita una bicocla una bicocla no saquemos a esto porque esto está lleno de situaciones que podemos juzgar a través de los escritos nuestros de los hombres de las culturas Ponte le dije yo en el caso de los dinosaurios los dinosaurios que habitaron este planeta que tiene que haberle sido bastante fructífero para haber estado 200 millones de años alimentándose acá y la última vez que nosotros con el sol pasamos por el mismo lugar en la galaxia había dinosaurios aquí aquí mismo ahora estos dinosaurios tuvieron un sufrimiento enorme no solamente al momento de morir ya sea por por el polen por los meteoritos por el hambre por los otros animales que rapaces que le robaban los huevos y son muchos los dinosaurios que han sido encontrados en el acto de estarse comiendo a otro con el otro en el estómago fue un mundo brutal ahora todo el dolor de esos animales en los que entiendo que no había pecado original entonces ¿cómo es posible aceptar una divinidad tremendamente bondadosa que se manda 200 millones de años contemplando a estos seres en tan terrible sufrimiento? ¿cómo podemos responder a eso? depende porque no es es que a lo mejor lo sufrían en los brutos no es el sufrimiento no, pero no me vas a decir tú que si tú le pisas la pata a un bruto a un perro no va a haber sufrimiento claro que le duele hay un sufrimiento físico ahora nosotros agrada el sentimiento físico siempre con el dolor moral y nosotros siempre además con el caso típico si tú mañana te duele parte del cuerpo te duele la cabeza o tienes un cóligo renal no vas a saltar de alegría en una pata aunque porque te cuentan un chiste ahí precisamente tú sufres también moralmente y si tienes un sufrimiento moral repercute también en lo físico es imposible dividirnos a nosotros como nosotros porque nosotros tenemos el drama nuestro a propósito de la muerte que somos los únicos pero tú no has contestado la pregunta la reflexión que yo quiero recibir digamos en esta conversación de ti es decir me parece mal que estos animales hayan sufrido en ese mundo espantoso tú estás en la liga protectora de los dinosaurios de los dinosaurios entonces eso es todo lo que es pero me parece mal tú sabes que hay un profesor norteamericano Singer que ha escrito los tratados de ética animal va a tener que leer eso Singer lo da más importancia a los animales porque vivieron mucho tiempo ante mucho más que nosotros tú sabes que en el caso del sufrimiento de los animales es un asunto bastante discutido cuando se ha querido dictarse leyes en favor de los derechos de los animales para que no sufran hace una distinción entre animales vertebrados e invertebrados y solamente los derechos entre comillas se le aplicarían los vertebrados porque los vermes no sufrirían los que son invertebrados entonces el problema está que en el animal el dolor físico no es tan intenso como en el caso del ser humano es que tú no le has visto la cara tú no ves de repente animal planet pero no le has visto la cara a las cebras cuando viene el tigre o la leona y se le va encima el cuello tú no puedes decir que esos seres no están teniendo un tremendo sufrimiento un estrés muy fuerte ese sufrimiento no llega al cerebro con el mismo mecanismo con las mismas coordenadas yo lo atribuyo siempre a la descompensación que se produjo en el mundo natural el pecado de la ruptura al orden establecido por Dios por la acción de su criatura principal que fuimos nosotros para que no te encandalices estimado protector de los dinosaurios que es el cargo más raro que te conoces para el león o el leopardo porque en la televisión por cable hay un tipo que se dedica a los cocodrilos te fijas muy latino otro a la serpiente ahí lo corto y otro a los leopardos el cocodrilo me gusta el dandía ese es bueno entonces cuando el leopardo agarra la cebra y corre tras la cebra es como cuando uno corre tras de un sándwich claro el sándwich no tiene ese sentido el cumple con su deber cumple con su función para que están los sándwiches para que uno se los sirva para que están las cebras para que se las coman los leones pero claro esta es la ética de chévere no para que pensamos en los animales pensemos en la crueldad y la abyección de muerte de muchas personas caso vivo el holocausto que estamos hablando delante como personas fueron tan crueldas como Dios permitió ahí está el misterio permitió eso ahí está el asunto efectivamente antes del ser humano pero el ser humano está vinculado con la idea de la trascendencia en gran parte de las religiones nadie te va a dar una respuesta racional a esa pregunta porque la pregunta es como Dios permite no tiene respuesta no tiene hay una respuesta religiosa que es solamente religiosa algún bien se sacará pero respuesta racional imposible no hay respuesta yo creo que antes como compaginar si Dios es bueno y por qué lo hizo y tú lo lees en tratado de teología eso me hace acordar la frase terrible de Camus yo jamás voy a creer en un Dios que hace sufrir a los niños porque es terrible no es que Dios haga sufrir a los niños pero los niños algunos de ellos sufren entonces ahí hay una respuesta y tocando Franklin ¿no es cierto? el sentido que uno le puede encontrar al sin sentido porque uno va más allá por eso que lo trascendente en la otra vida es indispensable si no esto no funciona si no hay trascendencia pasaste a rean no funciona de semi pasaste a rean en completo oye buscando la trascendencia quiero agradecer a muchas personas que llaman y que nos ayudan el otro día conversamos sobre la luna era mi tierra de Enrique Araya de Araya entretenido y preguntamos ¿qué será Enrique Araya? y este preguntijo ¿qué será la Beatricita? y me llamó por teléfono doña Catarina Eimerich Daguerreza de Becker de Becker es decir viuda de un tío mío de primo hermano de mi padre don Orlando Becker Cubillo un nieto de ella está casado con una nieta de Enrique Araya y me dijo que te dieran el teléfono a la Beatricita que te lo di la llamaste la llamé exactamente y cuéntanos todo hablé con una hija exactamente hermana de la Beatriz y efectivamente ella me contó de que todos los parientes de Enrique Araya estuvieron incluidos en el libro y que en el fondo esa historia de Beatriz que se va al extranjero que jamás vuelve y que es lo que a nosotros provocó tanta desazón en realidad la inventó Enrique Araya la inventó pero no es un hecho concreto pero tan real lo planteó que todavía yo echo de menos a Beatriz y yo había estado tantas veces a Europa y he querido un conchal en alguno de estos viajes y se me pierde en la nebulosa del tiempo y en las calles tortuosas de París hombre olé 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 yo voy a hacerles entrega a ustedes a cada uno de ustedes un ejemplar del libro Bajo la Estrella Solitaria de nuestro amigo Fernando Émeres que es un escritor de un símbolo y este es un libro que ciertamente novela histórica es la guerra del pacífico la que está ahí desarrollada me encanta esa guerra porque la ganamos a la manera de que tiene un tejido de lenguaje muy fino y una manera de estructurar que va llamando la atención a mi me encantan las cosas de la guerra del pacífico a mi también me entretiene muchísimo mucho mucho estos son los problemas mi abuelo venía de la guerra del pacífico mi abuelito por eso me gusta participar en estos programas porque a uno le regala libros tan buenos y también quiero entregarle y más adelante más adelante olor a buena editorial no aportillemos construir un rosasco por arriano que sea más adelante voy a entregarles también a cada uno de ustedes un ejemplar de los poemas que se llama de un hombre solo que a solas con Dios hablaba esta es poesía mística muy hermosa poesía mística tuya no es del poeta Eric Troncoso Mejía que es un educador chileno es el rector y propietario del Angel School y que ha obtenido un premio que es una gran distinción en realidad que se da en Europa a través de las universidades católicas para la poesía específicamente mística no la poesía religiosa la poesía mística la que tiene que ver con la sensación con la percepción íntima del individuo de la existencia de la divinidad es un hermoso libro y yo les quiero leer a ustedes de esta poesía mística de Eric Troncoso un poema para que ustedes más o menos es importante porque así sabemos si aceptamos o no el libro dice así yo de todo un mundo cual cual Sid Vasallo necesito rendir mi voluntad cual Sid Vasallo a señor que no ceda ni se extima mal servido anda Dios por estos predios luchando causa en la que nadie cree defendiendo derechos alquilables rescatando virtud envilecida malgastase mi Dios de armar corrales a borregas preñadas por los lobos bueno hay una gran exasperación no toda la poesía escrito a la manera antigua no todos tienen esta posición un poco de Job me gusta mucho el libro de Job y Job particularmente por su actitud exasperada una confesión es que te están pacientes por eso que le gusta Job si yo monja no pero tiene imágenes Luis Eugenio tiene unas imágenes cuando Job está indignado con Jehová y Jehová le contesta y le dice Jehová y vos donde estabas tú cuando yo suspendí los astros en el cielo que imagen de gran angular esa tú sabes que ese famoso libro de Job está muy vinculado con un libro de sabiduría egipcio se llama la sabiduría de Ta-Optet Ta-Optet porque los judíos tomaron ese estilo sapiencial precisamente de la gran cultura egipcia porque hay esa cultura maravillosa de tratar de explicarse el mal y nadie se lo explica y lo toman muchos de los egipcios y también hay una cultura de esa de Mesopotamia ahora está claro ahora la cultura Mesopotamia sí porque la cultura Mesopotamia no hay que unirse nunca de que hay una especie de dialéctica del bien y del mal en igualdad pero los egipcios también también lo toman exactamente mi profesor el dios Arturo Moreno el arzobispo Concepción fue mi profesor de Sagrada Escritura de Antiguo Testamento gran profesor y exigente como un diablo yo me acuerdo que un curso se llamaba después del Pentateuco donde se estudiaban los libros históricos éramos 28 de los cuales 28 28 28 3 aprobados Eugenio hay un tema que ustedes tal vez me lo puedan aclarar el el punto difícil porque estás pasando por un momento de oscurantismo no 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 yo estoy admirado de José Luis el poeta el poeta es lo que más se acerca precisamente a la obra de la fe aunque no tenga fe basta con que tenga fíjate que Hugo está como de misionero no porque realmente me emocionó lo que acaba de leer lo que acaba de leer José Luis no está como madre con el mariano no lo que pasa es lo siguiente de que la cultura egipcia la cultura mesopotámica el mal está en la misma categoría del bien o sea en situación dialéctica el dios es marco el dios animal casi no hay mal igual exacto entonces en el fondo no hay o sea entre ellos uno crea las cosas materiales malas en otras cosas espirituales buenas en cambio en la biblia hay una diferencia hay una originalidad que todo lo que sale en la mano del creador es bueno sea espiritual o sea material y que el mal entra posteriormente por acción del hombre por acción de la criatura o de los ángeles entonces donde viene esta influencia va a entrar también en la biblia y es por eso que nosotros encontramos después una tendencia a lo que es el maniqueísmo que propiamente que dura prácticamente esta hora y a raíz de eso también hasta el día de hoy esta new age que nosotros estamos conociendo ahora es una que se están volviendo a ciertas explicaciones de buscar a través de una pseudo mística una mística si podemos decir sin ascesi una mística sin sufrimiento sino que simplemente a base de la iluminación que ha venido a lo largo de toda la historia la famosa gnosis la gnosis simplemente es conocimiento vía iluminación a través de iniciaciones pero no es una mezcla de muchas cosas porque tiene de budismo tiene de es que mezcla ¿por qué mezcla? es un cóctel no, no cóctel por ejemplo muy sencilla porque toma las religiones todo aquello que no sea exigencias conductuales entonces por ejemplo el caso típico de una gnosis que podría ser la gnosis que es un conocimiento revelado por medio de una iniciación una iluminación directa de la divinidad que siempre tiene un carácter cósmico un cristo cósmico lo que quieran ustedes llamar y por otro lado esto va generando el esoterismo lo hermenéutico y que termina con las mágicas con la hechicería el estilo que es hermenéutico es interpretación ya, interpretación que viene de Hermes Trimegisto exactamente todo lo que es Hermes Trimegisto el concepto de la inmortalidad del alma del cangrejo del alma que viene de antiguo y fuera de la Biblia también claro pero ahora la presencia del fenómeno de la filosofía griega en el cristianismo hace presente la inmortalidad del alma digamos el individuo que muere de acuerdo a la iglesia pero fíjate Aristóteles no queda claro si sabe si acepta la inmortalidad del alma en todo caso si la acepta si la acepta no queda claro el destino del alma separada del cuerpo en cambio a Platón se le da un destino por eso que el cristianismo el leal media la primera parte de la media es más platónico que Aristóteles fue necesario que Santo Tomás de Aquino utilizando la metodología Aristotélica le diera un sentido al alma en cuanto era una forma y que además tendía a informar el cuerpo y a través de la visión beatífica precisamente poder recibir la iluminación correspondiente para conocer las cosas tratando de hacer la vulgata de lo que ustedes han conversado con tanta magnitud tenemos que seguir observando las cosas que nos enseñaron desde chicos el bien el mal la buena conducta el amor por los demás el respeto por los padres todas esas cosas están metidas no hay que exagerar en esto Germán el otro día se hizo gran caudal desgraciadamente lo hizo Maximiano Arras y por quien yo tengo gran afecto y gran admiración aquí lo vas a destruir no no en contra de unos jóvenes que han formado en Huachuraba una comunidad que se sostiene que eso sería una secta y perjuicio en primer lugar no es secta no tiene las características de una secta pero a qué se dedican por ahora se dedican ellos a estudiar a vivir en comunidad y además a estudiar y buscar la verdad fuera de la universidad no fuera del colegio no lo de la universidad aparentemente veamos el siguiente en cuestión de observar a esos jóvenes en primer lugar un lenguaje fino y elegante nada de garabato nada de ordinarias una vestimenta de jóvenes pero sin llegar a hipismo ni cosas por el estilo ni barras largas ni pelos largos sobre todo que tienen metas bastante claras las que han revelado y en el fondo tienen razón ellos están buscando su contacto con la naturaleza yo los miro con envidia lamento no tener 20 años menos para haber hecho porque hasta el día de hoy no hay nada que me guste más que retornar a esta especie de estado de naturaleza russoniano que a veces lo experimento cuando voy por ejemplo a la casa del señor Becker no hay nada que me guste más en pleno corazón de Santiago baja a su departamento y los conduce a una casucha de Petit Rianón dentro de un jardín una ex escuela donde tiene su biblioteca voy a la casa de Rosasco y uno pasa por un jardín mal cultivado hasta llegar al fondo a conocer otro jardín más en esa misma dichosa en esa misma dichosa punta de diamante la calle Hernán Cortés al lado tuyo está el profesor Gabriel Sangüesa del cual uno también penetra por un jardín no arreglado como diría Ilia de Aremburg cuando no tengas nada que hacer deja crecer perdón como dijo Neruda deja crecer un jardín desordenado o sea como dice como dice Voltaire me parece que en cándido cuando ya no tengas ninguna esperanza cultiva tu jardín ahora da la sensación pero evidente ahora perdóname ¿qué es eso? a mí no me gustó pero un gran estilista tanto jardín no pero un estilista porque volver a un estado natural estos jóvenes yo los andino es una lesera no existió nunca no pero hay que inventarlo pero hay que inventarlo ¿cómo sabes que no existió? la tontera que les madura dicen en el campo cuidado cuidado Luis Eugenio dentro de la teología católica si tú analizas esa buena aventura contemporánea no sé en tanto detalle lo que ha existido es la realidad lo que ha existido es la realidad y la realidad de los dinosaurios que no tienen muy aquel no, no, no es el de Rosasco la casa en la pradera del señor Becker la teología como dice Flactus Bochis ya mi querido Hugo Eruto todas tus palabras interesantísimas dan que pensar pero también llevan a malos pensamientos como por ejemplo que tú quieres reemplazar al Papa por Tarzán ¿y a dónde te bruto eso? eso está muy bueno bajamos a terreno y se acabó la teología te terminó todo estábamos inspirados no, no, no estábamos muy lateros hablé de Petir de Arno esas salidas de Germán hace unos 15 años o 20 años Germán en este mismo programa a raíz de no me acuerdo el tema pero yo veía que Germán se estaba hinchando porque porque había una situación que no calzaba que alguien estaba explicando una cosa con razones de otra entonces dice mire señor no es lo mismo Disneylandia que Jerusalén no es lo mismo no, pues no cabe duda no cabe duda que Jerusalén por ejemplo yo le he repetido mucho fue en Chicago y no es lo mismo también la ortodoxia que la ortopedia así todo es distinto claro, con orto ay, qué cosa más te acuerdas tú los ácidos ortofosfóricos claro, perdón antes de entrar a los ácidos a la secta porque esto partió con una secta y todos se fueron cada uno se fue cada uno tiene un secta particular aquí a los cerros de Úbeda esta amabilísima auditora que nos dio los datos sobre Enrique Araya yo también plantee yo plantee fuera de lo que tú plantaste de Araya que no sabía el nombre del caballo de Napoleón yo no sabía siempre del caballo blanco y ella me dijo que se llamaba Marengo 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 va por la batalla Marengo no nos acordaba y no era color Marengo sí, sí, sí Cefalo Marengo y Bavieca claro Yolo Fernes el dictador belgarejo de Bolivia pero no es tan famoso Ítalo Calvino tiene una novela que se llama El varón rampante ¿Cómo? Rampante Rampante Ítalo Calvino varón como título de B larga ¿Sabe lo que es rampante? Es una figura en la heráldica que se llama así eso la familia silva tiene el león rampante el león rampante eso o cuando muy farsante muy farsante que es una novela maravillosa y si ustedes no la han leído yo les tengo una envidia enorme por el placer que ustedes tienen por delante porque yo ya la leí y el argumento de la novela es un gran novelista Calvino yo no he leído nada es un gran novelista esto pertenece a una trilogía El varón rampante El visconde de mediado y otra pero son independientes este es uno de los grandes escritores italianos contemporáneos actuales y es de un muchacho que más o menos a los 12 años se sube a un árbol en Italia en una zona arbórea no como Tarzán zona arbórea y él va y no se va a bajar nunca más del árbol entonces va a subir un piano sucatre entonces ahí me acordé del varón rampante porque de repente pasa Napoleón por abajo en el marengo y conversa con él es una novela delirante entretenidísima crítica porque hay de pronto algunas segundas lecturas por ahí de lo que es nuestro mundo actual Arianna Arianna gracias así que por favor leanlo y se van a acordar yo quiero hacer una declaración y el varón vivía en el estado de naturaleza ¿ves tú? russoneano sí, pero en el estado de naturaleza con todos los elementos con piano de cola con chate con el piano claro que tocaba solamente en fa la poesía me ha venido a gustar de viejo ya no sé si será por la deformación dos cosas te vienen gustando de viejo la poesía y los dulces no, los dulces de guagua no, no, no si después uno le da por los salados yo cuando era chiquillo joven después de misa en San Ramón me da vergüenza decirlo me comí una docena de dulces chilenos una docena y sí con mucho manjar que eso es lo más que me puede gustar manjar de leche de leche hecho en paio de cobre como debe decir porque estos manjares empasados y es pesado con un poco de lújuma y medio asperito o ponerle un poquito de nuez también no, no, no saquémosle la nuez no te gusta la nuez la nuez me gusta con el vino tinto Eduard Bello en su libro encantador ese gallo me gusta mucho gran cronista en su famoso libro el viejo almendrado cuenta la historia de un muchachón de un joven francés que se nacionaliza inglés y usted ¿por qué lo hizo? porque antes para mí Waterloo era una derrota ahora sí es un triunfo qué tipo tan pragmático claro es como el señor que se fue a suicidar al Sena y no se quiso suicidar en el Apacho no, no, claro al Sena se fue la palabra marengo me gusta mucho por un guiso claro pollo al marengo pollo en serio yo no como pollo el pollo es para los náufragos y para los zorros estoy náufragos Napoleón dice que no tenía nada que comer su cocina y su cocinero que fue uno de los grandes carême el gran carême le hizo y le inventó el plato pollo al marengo que hasta el día de hoy es uno de los pollos ¿cómo se hace? se hace con papel y lápiz que vamos a la receta de pollo al marengo se hace con huevo claro una especie de salsa de huevo porque no tenía nada más que huevo y pollo y carême que fue el gran cocinero del siglo XIX inventó ese plato como Bocuse en este siglo ¿no es cierto? Paul Bocuse pero nada más lindo y tallo y vent en el siglo XV y XVI son los tres grandes cocineros y para el pejerrey una vez que tú le sacas con suavidad la escama hay que echarle pan rayado rayado y que una maravilla todos ustedes recordarán el encanto que tuvo Pío Nono cuando vino como secretario de la la luceatura del primer delegado por la luce luce bueno Chile tiene una cosa muy curiosa que son los sabores nosotros cuando viajamos y de repente vemos unos draunos maravillosos le pegamos la masca y es como comer plumavit claro porque el sabor chileno plumavit claro no tiene es el azúcar este famoso curita que es Pofepio Nono gran papa Juan Masdía Mastai Ferretti exacto estos sabores lo deleitaron y le quedaron y cuenta entonces la biografía de él en un latín que voy a inventarlo cuando un chileno tenía una audiencia privada y sabía que era chileno la vieja frase Benedictus chilenos charquicanes manducaron veate chilenos que manducan charquican ¿qué me dices tú? pero fíjate que tengo una anécdota de Pío XII de Pío XII no no cuando me mandaron a mí a estudiar a Roma en el año 1970 yo llegué a vivir al colegio que se llama el Pío Latinoamericano que lo fundó un chileno José Ignacio Víctor Izaguirre que había conocido al papa en Chile y como José Ignacio Víctor Izaguirre tenía plata puso parte de su plata y se fundó el famoso colegio Víctor Latinoamericano que hasta el día de hoy y Pío Nono que en ese momento era pontífice y le dio el terreno y qué se yo le dijo acordándose de este día en Chile en este colegio habrá siempre dos postres porque a los chilenos les gusta mucho comer dulce hasta hoy hay dos postres y yo por eso llegué a pesar ciento y tantos kilos porque me comía los dos postres un postre y otra cosa por orden voy a averiguar Pío Nono ahí se configura el fenómeno de la gula que lo tengo por desgracia el pante ahora no tanto porque ahora he bajado ¿no estás de gordo? ahora pesa 89 pero me llegué a pesar 114 ¿cuánto pesa ahora? 89 pero pesaba 114 ¿quién dijo que era pecado la gula? depende cuánto claro la cuantía del pecado hay una relación de la altura con el peso muy aburrida muy aburrida muy aburrida pero es saludable no, no, claro de viejo uno se va colocando el otro día me estuve acordando de algo de cuando yo era niño me emocionaba no me emocionaba me excitaba mucho que eran los remates ¿aló? vamos a conversar sí, claro pero mira aquí es la Morino Jara ¿con quién estás? ¿estigo testamento? irlandesa con León de Carlos ya, claro oye, pero qué agradable escucharte Morín son 200 años ambas juntas pero I remember you en este momento bilingüe el programa sí I remember you Morín ah, claro se lo voy a contar a mis amigos ¿cómo está la Ivonne de Carlos? bueno, la Ivonne de Carlos a mí me acosó sexualmente yo tenía que arrancarme para ir por los pasadizos de Hollywood hasta que te pilló un día un día mira cómo te dejó te pilló uno tras otro ya Morín muchas gracias por supuesto siempre colorina así ya muchas gracias por llamar mira que atenta la Morino Jara ¿está colorina? o peluquín colorina irlandesa fíjate tú que lo que me pasó a mí con la Morín ella estaba filmando una película con John Wayne El hombre quieto con John Wayne y yo estaba casualmente ahí en el realto yo estaba esperando ahí para hacer de doble en aquella oportunidad de Errol Flynn fui doble un tiempo de Errol Flynn antes de entrar ya de plantas y antes del duelo antes del duelo antes del duelo ya entonces estaba yo sentado ahí tomándome una malta con huevo esperando que pasara el tiempo cuando viene la Morín cuando viene la Morín y se ponen a filmar una parte una un tramo del hombre quieto en que John Wayne trata muy mal a la a la Morino Jara físicamente la vapulea un momento un poco brusco ahí con ella la zamarrea la zamarrea era para despertar la retornada porque pensaba que así iba a salir mejor como era como en el fondo era efectivo en la filmación entonces yo me paré indignado y le di un empujón a John Wayne y lo tiré lejos ha sido la única persona que ha tenido el valor de ponerse frente a John Wayne para defenderla a la Morino Jara John Wayne tenía una imagen tan maravillosa entre el mundo del cine que había una crítica de cine norteamericana que decía que toda película en que no trabajara John Wayne era pornográfica pornográfica cuando se veraba toda película que no trabaje John Wayne es pornográfica mira que bonito interesante curioso curioso decía don Pedro Lira curioso mi profesor Pedro Lira que curioso pero que agradable hay una cosa y por qué razón tú nunca nos has puesto en contacto con algunas personas te voy a poder poner inmediatamente con la Julia Roberts ya con la Cindy Crawford ya con la Demi Moomer que son personas bueno Demi Moomer sí ella me llamó fue una de las primeras en llamar y tenía una proposición inaceptable de venir aquí a bailar arriba de la mesa como lo hizo en una película pero ¿y por qué no la invitaste? no no le habríamos pedido al padre que no hubiese venido aunque aquí en el Cap Ducal se habría molestado a mí no nunca me gustó ella no tuve nada eso se lo puedo decir a lo que ella si hay alguna la pregunta nada nada no tuviste nada de qué acuérdate que soy confesor eso es algo doy fe de eso aunque ella diga lo contrario no sé si ustedes habrán leído alguna entrevista en que ha dicho lo contrario eso no lo sé pero yo puedo dar fe de que no he tenido nada con esa actividad les comentaba antes de tu llamada de Irlanda o de Hollywood o del cementerio de Hollywood la última de Hollywood de Hollywood de Hollywood a mí cuando niño me me impresionaban los remates si me impresionaba ver una casa en que estaba siempre con gente que uno conocía que entraba salía y de repente la puerta cerra y apareció una bandera de remate de remate esa bandera blanca colgando con la palabra remate en negro y como estaba muy bajo el astan que la ponían tocaba casi el suelo y no flameaba no flameaba el pendón estaba como dormido estaba como triste era muy impresionante porque el remate era sinónimo de ruina el duño de casa habría quebrado o no pero me reivindiqué otra vez me refusqué en Edu Arbello cuando muere su padre casi sin tener nada que rematar ni necesidad de rematar por tradición por estilo por costumbre se convocó a remate y el martillero comenzó a llevar cosas de él y llenó la casa de los arregia parece que es habitual eso parece que se hace mucho se usa mucho se lleva algunas cositas digo que ahora ya no hay remate de libro yo me recuerdo que por ahí por el año 69 70 donde Ramón de Izaguirre remataba el libro ahora ya casi no valen nada y las buenas bibliotecas digamos históricas chilenas han salido fuera del país cuando se murió Juan Luis Espejo tengo el dato de que se fue una de las mejores bibliotecas genealógicas que había pero las últimas buenas bibliotecas que se remataron aquí fue la de Don Domingo de Armates por ejemplo la de Sergio García Huidobro que fueron muy buenas la de Duval que fueron muy buenas bibliotecas yo tengo algunos libros de eso pero me parece que en los remates hay gente que mete alguna cosita que mete sí pero es triste la reflexión que nos manté nuestro querido Willy Arthur contaba que cuando él tuvo unos problemas económicos pues salió felizmente remató a su casa y como él tenía fama de ser hombre rico tenía buenas cosas por cierto la gente llegó feliz al remate interesado y me decía fíjate que un espejo que era una porquería que estaba poco menos que en un desván tú no sabes la fortuna que pagó la gente porque se corrió la boca y este espejo tenía era como el espejo de Blancanieve de Blancanieve exactamente exactamente la gente se va entusiasmando se va entusiasmando y las posturas son cada vez mayores y a veces se pagan unas cosas exageradas pero no es el mismo sentido yo todavía tengo cosas en mi casa que eran de mis padres que a su vez la habían adquirido un remate remate que yo cuando chico acompañando mi papá estuve una casa en la calle república que hay unos muebles dorados en mi casa que de ahí los remataron lo que fue la facultad de etiología de la católica te acuerdas en la Alameda quien vivía en esa casa era hecho por el arquitecto Monque donde quedaba exactamente esa casa quedaba una cuadra antes de donde está la casa central hacia la moneda una cuadra antes de la casa central en una casa gotic y con un pasadizo al lado canal 13 cable y nuevo extremo presentaron tertulia y nuevo extremo y nuevo extremo Gracias.